El Observatorio de Reformas Políticas de América Latina Es una comunidad de aprendizaje, tanto para los que estamos en el observatorio como para las personas a las que se trata de llegar a través del observatorio. Construir data desde el dinamismo y la frescura que otorga dos elementos centrales, la convivencia intergeneracional y el uso de las nuevas tecnologías. Diría en primer lugar que es trabajo en equipo, diría que también es un afán permanente por la rigurosidad, por la innovación y por la calidad. El observatorio es un espacio de crecimiento tanto profesional como personal. Ha sido una escuela sumamente importante, no solamente en términos de políticas comparadas, sino que me da la oportunidad de compartir con colegas de toda América Latina. Crecimiento, trabajo, mucho esfuerzo, pero sobre todo mucho aprendizaje. Una oportunidad de hacer investigación de la mano de grandes personas, de grandes investigadoras, de investigadores. Es a esta altura y muy obviamente una referencia fundamental para todos quienes trabajamos desde diferentes enfoques sobre la legislación electoral y de partidos en la región. Aprendizaje y experiencia de la mano de grandes maestros y maestras en toda Latinoamérica. Para mí ha sido una gran familia, pero además un espacio de aprendizaje horizontal y colaborativo. Un espacio para la difusión del conocimiento sobre las modificaciones a las reglas político-electorales en la región. Una familia, acompañamiento, solidaridad, apertura para dudas, para expectativas futuras. Un espacio muy importante para mí porque he aprendido sobre elecciones, los sistemas políticos de toda América Latina, medios de comunicación, sistemas electorales y en general las democracias. De estar aprendiendo sobre contextos comparados de nuestra región de América Latina y también un gran privilegio de trabajar con un equipo magnífico. Muchísimas experiencias, muchísimos aprendizajes desde el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Un espacio en el que he podido aprender muchísimo y un espacio en el que he podido conocer la realidad de otros países a través de la investigación. Un trabajo incansable de investigadores y colaboradores. Logramos un seguimiento de las elecciones en la región. Ha sido para mí una red de aprendizaje en la que he tenido la fortuna de colaborar. La pedagogía activa entre las y los estudiantes participantes del proyecto y que ese es uno de los primordiales objetivos del observatorio. Nos proporcionó a todas y todos información valiosa, información en tiempo real, insumos mientras estaban sucediendo las cosas. De aprender muchísimas cosas, de crecer profesional e individualmente incluso. Formarse permite intercambiar visiones, permite salir de la zona de confort y adentrarse en países, en procesos que uno no está tan familiarizado. Que nos han dejado muchas enseñanzas, muchas áreas de oportunidad, pero también nos han permitido ver cómo ha avanzado la región en materia institucional, en materia de organización de elecciones. Opiniones de primera mano, de protagonistas sobre los actos electorales, de testigos de las cosas que están ocurriendo en materia de política, institucionalidad y elecciones. Un espacio de formación profesional, de crecimiento individual, de intercambio y diálogo con personas de toda América Latina. Un espacio de aprendizaje, de constante crecimiento y sobre todo de generar y desarrollar investigación de manera comparada. Es para mí un espacio maravilloso de creación continua. Un espacio donde podemos enseñar, donde podemos compartir, donde podemos pensar y crear colaborativamente conocimiento, aprendizaje sobre las democracias de la región. Gracias.